Y ahora, la continuación Ah, necesito seguir con esto Ahora está, ah, está más divino Bien, tengo, no sé cuánto tiempo tengo Tengo tres mil y pico ¿Cuánto vale esto? ¡Diez mil! No me alcanza Bien, voy a tener que... ¿Me preguntan si lo guardará? ¿Quieres que lo guardara? ¿Se guardó la partida? Eh, no Voy a continuar mejor Ya empecé esta onda, no quiero estar Bien, ahora, ¿pueden ver el jardín? Yo creo que tengo suficientes cat-tails Este está como medio dormido Este está llorando A veces es bueno buscarle las caras estúpidas a estos tipos Las calabazas yo creo que ya están muertas, no sé Igual, vamos a necesitar Tallnuts, por si se acaban los que tenemos Virasoles De estas y de estas Ahora lo que vamos a necesitar son de estas Un montón Y un montón, supongo que de cosas Necesito ralentizarlas, supongo Y con eso ya tengo Tal vez pueda colocar estos unos ahí enfrente O algo así, no sé Planta Esto aquí Ah, yo creo que ya sí Yo puedo plantarlo encima de ahí Pero no lo voy a hacer Eso es para, digamos, más que nada Emergencias y cosas así Yo creo que con esto Ahí está, ahí vamos Ahora Por aquí Ahora Los Cattails Van a recibir todavía más calabazas Quiero esperar a esta después De poner todos los cattails Voy a poner a las otras plantas Con esto yo creo que estos tipos van a recibir un buen daño Mientras Para mientras Ahora Yo creo que hay que Ya empezar a plantar estos tipos Tipos malotes No tengo suficiente para esto No sé si Serán suficientes virasoles Si no serán suficientes Ajá Es que inmediatamente Salen estas cosas Ya me lo gasto en algo Así que supongo que no va a ser Oh, 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 oh Se comieron a este No me había fijado Bien Por aquí Y Cuando cargue más Necesito Necesito más sandías Y de estas supongo Ahm Sí, ahora Ahora pura sandía Tengo que plantar pura sandía Porque Si coloco dos de estas No van a ir más lentos Así que Es mejor tener las sandías Y tener algo que las ralentice Hay sandías de hielo Pero valen 10.000 Es la que fue a ver A ver si me alcanzaba ya La plata Ah, otra vez me lo gasté Ahí no planteé sandía Pero bueno, está bien Ya lo mataron Ah, bien Otra sandía Supongo Ajá ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo plantar? ¿Qué más puedo plantar? Ahí está Eh, sol No ocupo más sol Eh, sí Ahorita no hay mucho que comentar Para nada Hoy pagué más botas de mi universidad Bueno, mandé a mi hermano Que lo hiciera Él fue Viajó A donde se tienen que ir a pagar Y las pagó por mí Claro que Lo tuve que hacer con mi dinero Y eso Eh Sí, no sé qué más No sé qué más estar hablando Ahorita Llevo Como 11 videos Sí, directos Antes de grabar Bastante sí Pero tenía bastante Bueno, ahorita Es que hice en clase Ahorita Ah, inicié un canal No inicié Sino que iniciamos Un canal Entre varios amigos Que se llama Los Mindfuckers Ahorita solamente Hay un video Lo estoy iniciando ahorita A pesar que todavía No tiene mucho Ah Que voy a necesitar Aquí Estos tipos Ya no son gran cosa Con ¿Cuánto tengo? Ya Tengo 4.000 Podría No me alcanzan Ni para eso Este Son 1.500 No Son 7.500 Bien No voy a continuar Con esto Entonces Entonces Eso Esto no creo que se acabe Estos no se acaban A menos A menos no con este tipo De zombies Entonces Yo creo que esto es Todo lo que voy a estar Necesitando Pero Cualquier cosa Voy a plantar Cositas de mi agencia Ahí está Entonces Quiero ver si me haya faltado No, no me faltó nada Entonces Ah Me faltaron estas Me faltaron estas Ahora me va a tocar Matar la supura De esta otra Ah Odio darle click Afuera De la ventana Porque siento que ahí Es cuando Creo que ahí es cuando Se friega la ubicación Del mouse O cuestiones de Sincronización del video Pero yo creo que Lo sigue grabando Pero como en pausa Solo que le quita el volumen O algo así Bien En defensa Ya tienen todos los gatos Todos los Cattails Me gustan los gorritos Que tienen Son redes Ahora creo que Necesitamos Más de esto Claro Y después Yo solamente Voy a estar esperando Ya tengo 17 minutos Ya va Ya voy a llegar Al final del siguiente Video Cosa aparte Con esto Pero tres banderas ¿Cuántas son? Son cinco ¿Qué? Si son cinco No freguen Si la cuestión está En que son cinco No estén fregando Porque son demasiadas Para hacerlas Así en un solo video Yo creo que Que personas Hacen ese tiempo En el cual Hacen videos De 30 minutos El cual todavía Sigue Entonces Creo que por eso Es que Él los hizo En un solo video Porque él hizo Este juego Hace tiempo Ya Yo por ese tiempo Lo estaba jugando Bueno Ya me lo había pasado Una vez Pero Igual En ese momento No estaba Todavía no se me dio Bueno Si se me dio Quiero grabarlo Pero no No sentí que fuera Como adecuado En ese momento Tintintintin ¿Por qué? Esperame Va Ah pues ¿En qué estaba? ¿En qué estaba hablando? No me acuerdo Igual Si no se han fijado Que esta cosa No los atrae todos Atrae Atrae A nivel de todo La pantalla Pero Solo a una cantidad Limitada de monedas Entonces Si hay demasiadas monedas Ahí las va a dejar Hasta que vuelva a cargar ¿Me entienden? Y agarre más Bien Ya está Yo creo que con esto Ya es Defensa suficiente Ahí está Vieron Lo puse encima Sin necesidad de quitarlo Y en el agua ¿Qué madre podría plantar En el agua ahora? Nada Ya terminamos 18 minutos Ah claro Podría seguir plantando De estos Qué idiota soy Puedo haber plantado más Ah sí Cerca más zombies Yo creo que con esto estamos Solamente necesito plantar Cattails Bueno depende de lo que venga Falta una bandera más Voy a ver Cómo hago Ok De esos marinos Bien Para eso Con esto Con esto Cattails Infinitos Y eso es más que suficiente Creo ¿Cuánto? ¿Cuánto plata tengo? Tengo 4 mil Todavía Ah No me alcanzo para nada Todavía Regresemos Tal vez estos Estos se pueda tener Que plantar ahorita Y Creo que es lo único Que necesito De ahí Todo está Ah claro Esto es para reemplazarlas Las que ya están dañadas Esta onda de reemplazarlas También funciona Para las calabazas Por cierto Tal vez de estas Por emergencias O algo Yo creo que sí De ahí voy a colocar Cosas random Por si llega a haber Algún accidente Por ellos Ok 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 Jeje De limán Bien Ahora Vamos a Plantar más cosas Necesito más Cattails Ah Yo creo Que Podría Oh Una planta Una planta Estas plantas Estas plantas Que no se consiguen En el nivel Son plantas Random Son todas Menos Este Menos Margaritas Ok Son cualquiera Menos Margaritas Así que Es bueno Conseguir plantas Aquí Plantar esto Aquí Colocar esta otra Aquí Y más Defensa Defensa que No creo Necesitar Otro Cattail Que nos puede ayudar A matar Más rápido Todo Eh Yo que sé No Todavía no se ocupa Eh Ah Que ocuparía Entonces ahora Ok Ya están sacando Más zombies Yo creo que Ya esta es la última Bandera Ojalá que sea Porque ya me pasé El tiempo Ya me pasé El tiempo Che Ahí está Buena Como si le acabaran De Asesinar a un hijo Bueno Como si le acabaran De Yo que sé De romper El periódico Otra planta Que bien Y todas Son Son plantas De piscina Han de ser De estas acuáticas Aquí en piscina Se ganan plantas acuáticas Por cierto Asalto final Al fin Al fin Ah Es cierto Tenía que haber puesto Esto aquí Da igual Ahí se vaya Es Es suficiente Ahí está Ahí está Ahí está Ya murió Y lo completamos Justo a tiempo Creí que no me iba a alcanzar El tiempo Pero bien Ya está Y conseguimos Este siguiente nivel De supervivencia Bien Esperen Esperen Oh No frieguen Puse un Pishooter Olvidé el propósito Por el que entré Ahí Lo había hecho Para conseguir El logro De nada De Pishooters En los lugares Tonteras Cosas Ah por cierto Ya puedo venderlas No frieguen Entonces Lo único que hice Fue Fue completar El nivel Voy a ver Donde vuelvo A conseguir Esa cosa De 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 cosas Ah No frieguen Tal vez cuando Ah no esperen Con piscina De día Sin usar Danza guisante Quizás solamente Necesito una bandera Ya está Entonces el final Salió bien Ok Ahora ¿Qué sigue? Ah Necesito todas Todas las plantas Este es el otro Ocupamos un montón De dinero para esto Un montón De dinero Para esto Y Eso es lo que más Necesitamos Un cafecito Ah Es cierto Esto lo podríamos Z Siguera Nota Café Este Este Yo creo que lo puedo hacer Ahorita Pero ya se me pasó El tiempo hace un buen rato Así que voy a dejar aquí el video Y nos vemos en la próxima No es play Pantacol Adiós